Esto te va a encantar. México inicia la construcción de casas en 3D. Casas que se construyen en tan solo 24 horas. Cuando te hablo de que las tecnologías exponenciales tienen el poder de cambiar al mundo, realmente hablo en serio. Quédate conmigo y descubre quién es la compañía que está haciendo esto en México. New Story es una empresa social sin fines de lucro que construye casas para zonas marginadas. Y New Story anunció la construcción de su primera comunidad de casas impresas en 3D en el estado de Tabasco, en el sur de México. Serán 50 casas y ya se dieron a conocer las primeras dos. Cada casa cuenta con 500 pies cuadrados, dos habitaciones, sala de estar, cocina y baño. Las casas se imprimen en 24 horas. Escuchaste bien, 24 horas. La impresora que utilizan se llama Vulcan 2. Las casas de New Story fueron diseñadas para personas que viven, hoy en día, en refugios improvisados. Estas familias podrán obtener las casas con una hipoteca de cero intereses y pagarán 400 pesos al mes durante 7 años. El resto del costo será subsidiado por New Story y financiado por donantes privados. A estos donantes se les conoce como The Builders y actualmente están construyendo casas en Haití, El Salvador y otros lugares de México. El CEO de New Story, Ben Hegler, comenta y reflexiona que con los métodos tradicionales y lineales, nunca llegarán a la meta de construir mil millones de casas para mil millones de personas que necesitan un hogar seguro y propio. Pero con New Story y su tecnología exponencial de 3D printing, más otros esfuerzos que puedan surgir, estamos completamente seguros que estos mil millones de personas tendrán vivienda propia y segura. ¿Ya viste cómo las tecnologías exponenciales están transformando al mundo? Y también transformarán, por supuesto, a México. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría formar parte de un proyecto como este? ¿Quieres formar parte de esta nueva historia? Si te gustó este contenido, dale like, comparte este contenido y ayúdanos a acelerar esta transformación. Y no te olvides, suscribirte a mi canal de YouTube, dale click a la campanita para recibir notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales. Y recuerda que el futuro no existe, lo creamos hoy.